Hace cerca de un mes que comenzó a regir una nueva reglamentación en los centros de enseñanza automovilística y ni los usuarios ni los prestadores del servicio se han podido adaptar. Se trata de un sistema de vigilancia y control para combatir la informalidad que garantizaría óptimas condiciones de quienes toman el volante. Paola Molina, cuéntenos cuál es el panorama con el que se encuentran quienes deseen aprender a conducir. Liliana Televidentes, muy buenas tardes. Los usuarios se encontraron con un cambio en la normativa que a pesar de llevar en funcionamiento cerca de un mes, sigue generando retrasos y sobrecostos. Un trámite que antes podía demorar máximo dos semanas puede llegar a tardar hasta tres meses. La Superintendencia de Puertos y Transportes pretende apretar el cinturón a todas las escuelas de conducción. Una persona le llegaba la licencia a su casa sin haber ido a tomar las clases y eso era casi que un trámite de una semana. Hoy en día estamos hablando que se le puede demorar hasta dos meses. ¿Por qué? Porque tienen que recibir la parte teórica, luego la parte práctica, luego el proceso inicial es que primero se deben hacer los exámenes médicos. Atrás quedará la emisión de licencias express. Cada vez que reciba una de las clases, que son 10 clases de dos horas cada una, debe poner su huella para que quede constancia en el sistema de que el alumno recibió la clase, lo mismo el instructor. Las nuevas medidas encarecen el servicio. Todo esto tiene más costos, incluso la tarifa se debe revisar porque ya hay que incurrir en unos gastos que implica el mantenimiento del vehículo, el combustible, el instructor. En el pasado, algunos centros de enseñanza no incurrían en esos gastos porque no daban las clases. La expedición de una licencia de conducción puede costar entre un millón y millón quinientos. Los cambios no aplican para su renovación. Para los usuarios, este cambio ha sido tan traumático que algunos piden devolución del dinero. Incluso los centros de enseñanza están vacíos porque no quieren enfrentarse a estos retrasos. Los centros de conducción siguen prestando el servicio de enseñanza. Sin embargo, pocos usuarios aventuran a intentarlo. Atranques en que se puedan formar bien, en que puedan arrancar sus clases. Por ejemplo, nosotros tenemos un inconveniente, es que si no nos han instalado los equipos de forma completa, tengo horarios limitados para poder abrir cupos. Los equipos para los nuevos controles aún no llegan en su totalidad y los que están son bastante demorados. La gente no está encontrando disponibilidad inmediata, lo que genera que pidan devoluciones. Realmente hemos estado afectados en la forma de ofrecerle al cliente un servicio completo y ellos poder haber aprovechado sus vacaciones no lo pudieron hacer. Las medidas apuntan a garantizar conductores idóneos y disminuir las cifras de accidentalidad en la ciudad. Yo estoy de acuerdo con las normas, que sean algo estricto, que por eso pasa tanto accidente, no respetan o no respetamos. Pues claro, una manada de brutos que les da por tirar el carro a uno. A veces no saben y quieren aprender. Las personas que van a manejar cualquier vehículo tienen la responsabilidad de la vida, no solo de ellos, sino de los demás. Miren, sea un carro, una moto, una bicicleta, lo que sea, uno tiene que saberlo manejar. Falta un poquito más de experiencia y un poquito más de tranquilidad para manejar. El proceso de transición al sistema de control y vigilancia está en proceso de adaptación. Incluso los exámenes médicos se vencen antes de que el proceso de expedición de la licencia de conducción sea finalizado. Los centros de enseñanza pedirán a la superintendencia de puertos y transportes aumentar el periodo de validez de dos a tres meses por el periodo de retraso que implica la nueva modalidad. Paola Molina, Hora 13 Noticias, Curimiento Total.